¿Cómo dibujar una flor en maceta fácil con Arte Jaret? Vamos a empezar haciendo la maceta de nuestra flor. Para eso vamos a hacer dos líneas. Y las voy a unir con una por acá abajo. Vamos a hacer un medio círculo por aquí. Y voy a hacer la arena de mi maceta. Recuerda que cada uno de nuestros dibujos los puedes encontrar en la cajita de descripción y son totalmente gratis. Ahora lo que voy a hacer es el tallo de mi flor. Para esto voy a hacer dos líneas que queden bastante juntas. Y voy a hacer las hojitas. Si te está gustando el video no olvides apoyarnos con un me gusta. Ahora lo que voy a hacer son mis pétalos. De esta manera. Recordemos que la función principal de las flores es la reproducción. Al ser las estructuras reproductivas de las plantas que las producen. El objetivo es la producción de semillas que posteriormente se puedan dispersar y dar lugar a nuevos individuos. Vamos a seguir haciendo los pétalos de mi flor. De esta manera. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Seguimos aquí haciendo los pétalos. Y ahora voy a hacer las semillas que va a tener mi flor. De esta forma. Y le hacemos un puntico por aquí. Ahora voy a hacer los últimos detalles de mi flor. Aquí en las hojitas. Y en mis pétalos. Haciendo unas pequeñas rayitas. Voy a terminar el detalle por aquí de mi maceta. Para terminar de cerrarla. Recuerda ponernos en los comentarios que otro dibujo te gustaría ver en nuestro canal. Voy a terminar los detalles de mi flor. Y ya hemos terminado nuestra flor en maceta. Espero que te haya gustado. Gracias. Gracias.